En las extensas llanuras africanas, una manada de búfalos se reúne cerca de una tranquila charca de agua, sin sospechar que son observados desde lo alto de un árbol bajo los ojos hambrientos de una leona. Sigilosa, la leona se aproxima a su presa. En medio de la manada, un búfalo está herido. De repente los búfalos detectan la presencia amenazante y en un instante se lanzan en una oída desesperada, dejando atrás al búfalo herido. La leona se acerca al solitario búfalo, llevándole donde ella quiere, tejiendo un recorrido de incertidumbre. Y nos preguntamos, ¿será esto una emboscada? En ese momento más leones se unen a la arcena. La leona ataca al búfalo desde atrás y otros miembros de la manada de leones, sumando un total de cinco, se unen al frenesí. Juntos, asaltan al búfalo, aferrándose a él desde todos los ángulos. El búfalo, desgarrado por la desesperación, emite lamentos que resuenan en la sabana. Intenta con toda su fuerza llamar la atención de la manada de búfalos que había partido. Por suerte, varios de ellos responden a su llamada y regresan en su auxilio. La tensión en el aire es palpable. El valor se pone a prueba, tanto de los búfalos como de los leones. Un león audaz hace un nuevo intento de ataque contra un búfalo, pero al final desiste su embestida. El enfrentamiento prosigue, con búfalos y leones mostrando una determinación férrea y no cediendo ni un ápice. En un momento de despiste, los leones vuelven a rodear al búfalo herido y reinician su ataque. Los demás búfalos sin esperanza abandonan la escena. Uno de los leones, decidido a poner fin a la lucha, agarra al búfalo por el hocico, asfixiándolo al taparle la nariz y la boca, mientras los demás leones lo sujetan con sus poderosas garras. El búfalo, sin poder respirar y perdiendo fuerza rápidamente, cae rendido ante el asedio implacable de los leones. La sabana se llena de sonidos crudos de la lucha, mientras los leones consumen su presa en una danza de la naturaleza indomable.